¿Qué tal Edu? Muy buenas tardes de nuevo. Pues vamos a preparar una pizza de cochinillo, que estoy seguro que muchos de ustedes no tenían ni idea de que existía. Y vamos a empezar hablando de los ingredientes. No me digas que uno de los ingredientes es cochinillo, porque ya lo sabemos, pero que más lleva esta pizza tan especial. ¿Qué tal Alicia? Buenas tardes. Un placer teneros aquí, me visito esta tarde. Y bueno, pues nuestra pizza de cochinillo es totalmente artesana y todos los ingredientes son segovianos, por así decirlo. El primer ingrediente sería nuestra masa, que nos la realiza una tauna aquí de Segovia, totalmente artesana. Después, el típico cochinillo segoviano, que nos lo trae el cochifrito, el restaurante, y lo desmenuzamos. Y por último, la salsa de cochinillo, que es la salsa con la que propiamente está asado el cochinillo. O sea que toda la elaboración es artesana y con ingredientes típicos segovianos. Así de simple. Así de simple. Y cómo no, la mozzarella, que no puede faltar en una pizza. Ninguna pizza. Vamos a hablar con Jorge para que nos cuente un poco dónde está el origen. ¿Por qué una pizza de cochinillo que no es nada común? Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. Bueno, pues la verdad que siguiendo la tradición italiana, en las regiones de Italia siempre hay una pizza que se adapta más localmente a lo que es los ingredientes de la región. Aquí hemos hecho exactamente lo mismo. No podía faltar en Segovia una pizza que fuese de cochinillo. Y la verdad que ha tenido una aceptación increíble. Luego hemos metido más pizzas, por ejemplo, como la pizza de picadillo de Valseca, aquí en Segovia también, que también ha sido muy bien aceptada. Y bueno, siempre tratamos, y más en los tiempos que corren, de que los ingredientes salgan de la región sobre todo. Importante es que el cochinillo, lo vemos, os traen directamente el cochinillo asado. Sí, sí, el cochinillo está asado, como digo yo, a los pies del acueducto. Es de un asador de aquí, Segovia, que es el restaurante El Cochifrito, que nos lo trae cada día. Y nosotros lo que hacemos es coger las partes más magras y desmenuzarlo. Es asado, podemos decir, porque una de las dudas que tenían los compañeros era si este tipo de pizza puede ser grasinta o no, por el simple hecho de llevar cochinillo. Pero no tiene por qué. Claro, el secreto básicamente es no asar el cochinillo como si te lo fueses a comer directamente, sino darle una media asadura, ¿no? Y en ese momento ya es cuando lo desmenuzamos, porque luego en la elaboración de la pizza hay otro ratito que tiene que estar en horno para que la masa se dore y para que se ponga todo muy crujiente. Nos contabas que tiene muy buena aceptación, vemos que tenéis muchas pizzas, viene gente a Segovia y no a Segovia, aunque ahora esto de no ser Segovia y venir a Segovia está casi un poco complicado, pero ¿la gente la pide? Sí, sobre todo la gente tiene mucha curiosidad cuando sabe que hay una pizza de cochifrito. Hay gente incluso que nos ha sorprendido porque incluso es vegetariana, ¿no? Y solamente por la idea, y como han visto muy magrita y muy blanquita la carne, pues se han animado y de hecho la han vuelto a pedir varias veces. Ahora, sobre todo, las estamos llevando a casa, ¿sabes? Durante toda la pandemia, pues nuestro negocio principal realmente ha sido el delivery y el takeaway y es lo que hemos estado haciendo. Bueno, decíamos que es poco común. ¿Conocéis que se hagan más pizzas de cochinillo aquí en Segovia? Bueno, en Segovia ni en ningún lugar. La verdad que, por lo que hemos investigado, no hay otro lugar donde se hagan las pizzas de cochinillo, lo cual nos estáñaba porque estamos en la ciudad de Cochinillo. Vamos a ver cómo está Alicia. Alicia, ¿la tenemos? La tenemos. Pues el único paso que nos faltaría sería hornearlo. Vamos a hacerlo y precisamente nos vamos a ir despidiendo para la próxima conexión. Con este momento la vamos a dejar en el horno que se hornee y ya en la próxima conexión, en unos minutos, volvemos para probarla y ver el resultado final de una pizza tan única como la que hoy os vamos a presentar. Gracias.